Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la renovación tanto del piloto español Fernando Alonso como del equipo francés Alpine se puede retrasar por el calendario y bueno como sabemos la firma entre el piloto asturiano y la escuadra gala está bastante cerca, existen diversos factores a tener en cuenta y se alargará por la configuración de las competencias y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, segundo año consecutivo en que está el piloto asturiano Fernando Alonso en la Fórmula 1 desde que regresó de su hasta luego y bueno, 20 pilotos son el número que pueden sentarse en un asiento de la parrilla, a lo mejor el mundo y bastante pocos pueden durar años y años y bueno, el mejor ejemplo es el piloto, es el corredor español oriundo Asturias, o sea, Fernando Alonso que está desde 2001 con un mini parón de dos años fuera sin bajarse y siempre eligiendo el equipo donde quiere estar, en cada uno de ellos logró grandes resultados iniciando el camino para que otros se beneficien del trabajo hecho, firmó con dos temporadas con el equipo Alpine y ahora con el director del equipo domicilado en Enstone, o sea, Otmar Softnowhere se trata, se está tratando de extenderlo por otro par de años y bueno, ya que se divierte y disfruta conduciendo, bueno al principio de la actual temporada la nula fiabilidad y la falta de resultados será décimo sexto en la quinta competencia hicieron que se hablara de una posible salida del piloto asturiano de Alpine, algo que el equipo no dementía y bueno, la opción de Oscar Piastri siempre estuvo encima de la mesa pero entre un joven prometedor y un bicampeón mundial que pese a sus 40 años aparenta 25, el crecimiento del conjunto galo estaría mejor preparado con el piloto español oriundo Asturias y bueno, como sabemos el piloto italo-australiano, o sea, Oscar Piastri quiere tener un asiento para el próximo 2023 y su hueco parece estar destinado al equipo Williams, bueno todavía no existe nada firmado en las, en el equipo domicilado en Enstone, que guarda los trofeos de Fernando Alonso en su etapa con el equipo Renault, se volvió a preguntar el jefe de, el jefe del equipo domicilado en Enstone, o sea, Otmar Softnowhere acerca de la renovación y bueno esto fue lo que explicó al medio británico Sky después del verano deberíamos tener una charla y una decisión bueno, la temporada se larga hasta finales del siguiente mes de noviembre, concretamente el fin de semana del 18 al 20 y tendrán que esperar a finales de agosto o primeros de, a finales de agosto o los primeros días del siguiente mes de septiembre de este año para tomar una decisión y bueno, esto fue lo que indicó el mismísimo Softnowhere como la temporada se retrasa tanto, en los viejos tiempos cuando terminábamos en octubre la silly season era un poco antes pero ahora, aunque no llegamos a diciembre, nos vamos a quedar cerca y es un buen momento bueno, Softnowhere admitió que el mismísimo Fernando está pilotando como en sus mejores tiempos y que la edad nos supone un impedimento puede ser el mayor, puede ser el más mayor, pero también es uno de los pilotos más rápidos y el crono no lo marca la edad, sino en las manos del mismísimo corredor bueno, decidiremos con todo, bueno, no lo hemos pensado, pero está pilotando de manera brillante se clasifica y corre bien, de eso se trata, decidiremos con todo eso bueno, con eso insistió y bueno otra de las alternativas a tener en cuenta su nuevo contrato en su nuevo contrato sería la duración del mismo y las condiciones en los términos financieros y bueno, en el equipo Alpine no pueden pagar lo mismo que en otras escuderías como las que son líderes del mundial hasta el momento que son Mercedes-Benz, Red Bull Racing o escudería Ferrari y es otro tema que tienen que analizar junto con el corredor obetense ya que con este nivel merece una subida salarial y bueno, ahí lo tienes, es algo a tener en cuenta para tomar una buena decisión y con eso concluyo y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao